Y bueno, pues me da mucho gusto estar por eso celebrando con ustedes este día, donde vamos a hacer entrega de 64 aparatos auditivos. Esto, pues quiero decirles que refrenda el compromiso La Razón, el mí, cada día de ser presidente de municipales. Hoy por tercera ocasión en lo que va esta administración, a través del impasse estamos entregando aparatos auditivos, pues ya sumamos en las tres ediciones, pues casi 200 aparatos auditivos entregados, superó ya la inversión de un millón de pesos para la entrega de estos aparatos auditivos y si bien cada uno de estos aparatos que son completamente personalizados, es decir, no son serializados, se va y se hace el análisis de cada una de las personas y se le hace el aparato de acuerdo a su necesidad muy personal. Esto representa una oportunidad invaluable para mejorar la funcionalidad auditiva de las personas que tienen algún nivel de hipoacusia, sea leve, mediana, severa o profunda. Lo que realmente importa es que estamos contribuyendo a una inclusión social, familiar y laboral. Quiero decirles a todos que no están solos, que cuentan con nosotros, que cuentan con este alcalde entrón, guerrero, que no los va a dejar solos y que siempre va a estar ahí con ustedes para darles la mano y para luchar a su lado para que tengan realmente las mejores oportunidades de vida y de desarrollo para esta nuestra ciudad. Gracias. 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 Gracias.